Una mañana de mayo, un conejo salió de su cueva, bueno, de una pequeña madriguera, es una huevita chiquita, y salió a buscar flor, caminó por todo el bosque, cuando de repente, un coyote entró a su madriguera, a esa pequeña cueva. Ahora que llegue el conejo, me lo como, pero ustedes, no digan, el conejo, huele raro, huele raro, ya se, muy buenos días, muy buenos días, tengas casita, que raro, Mi casita no me responde, ¿le habrá pasado algo? No Muy buenos días, muy buenos días, tengas casita No ¿Se habrá enfermado? ¿Le habrá pasado algo? Se cayó Se cayó, no, porque está en el suelo Pero, pero cuando corrió La casita Corrió A lo mejor, pero vamos a intentar nuevamente Muy buenos días, muy buenos días, tengas casita Intentando ser una voz muy dulce, desde la casa se escuchó Muy buenos días, conejito, te esperas para entrar Ay, patitas, ¿para qué las quiero? Y el conejo se fue directo hacia el monte Y de la cueva, de la pequeña casita, salió ¿A dónde se fue ese conejo? ¿A dónde se fue? ¿Tú sabes? No ¿Usted sabe? No ¿Tú, a dónde se fue? Yo Yo Atrás de la casa Atrás de la casa Al bosque Al monte Atrás de la casa Al monte En ese momento el coyote emprendió una caminata Caminó en la mañana Caminó en la tarde Y caminó por la No, por la noche durmió Por la mañana siguiente caminó, caminó hasta que Ay, no, he dormido No, ay, sí durmió Hasta que de un momento Ahora sí, conejito, te tengo No, espérate, espérate, tranquilo, tranquilo, espérate No te quieras comer ¿Cómo no te voy a comer? Si me has engañado muchas veces No, espérate, espérate, tranquilo Están pelando unas tunas para ti ¿Unas qué? Unas tunas Es más prueba Ah, están buenas A ver, dame otra Le peló Una, dos Cuatro, cinco Siete, ocho, nueve Diez Esperen, que estoy contando un visero Viesto El coyote quedó con una Ya, ya, ya Ni una más Porque si no, no te como Ay, qué mala suerte Yo que te iba a dar una más rica La más jugosa La más deliciosa Y todo lo más que termina en osa Ah, sí ¿Y cuál es esa? Pues la que se encuentra Al arriba de la nopalera Pero para esto Tienes que cerrar los ojos Abrir la boca grande Y saborearla El conejo Bajó una tuna Con todo y espinas Y la dejó caer El coyote se fue con la panza Llena de espinas Ah, cuenta la historia Que desde ese día Los coyotes Aprendieron a huyar Y bueno El conejo todavía estaba preocupado Porque sabía que el coyote Un día se lo iba a topar Y esa vez se lo iba a comer Así que le pidió de favor Al dios de la lluvia Que lo llevara lejos Y en ese momento Bajó una escalera mar Invisible La cual El conejo agarró Empezó a subir A subir A subir En poco tiempo Las nubes pasaban Por sus rodillas Y más Y más Y más subía Hasta que dio un brinco Llegó Llegó a la luna Ahora Todas las noches De luna llena Los coyotes Ah Ya esperando Que el conejo Que los engañó una vez Baje a la tierra Ah Y que también Resalgan las espinas De la barriga ¡Gracias! ¡Bravo!